no sé si conocías la verdadera historia de los blue jeans o de los denim o de los vaqueros vamos a hablar de ella y hoy en nuestra investigación tenemos unos datos muy curiosos e interesantes obviamente cuando estamos hablando de esta tela de mezclilla tendríamos que remontarnos no américa y no estados unidos nos vamos para europa hola feliz domingo espero que te encuentres muy bien donde quiera que estés hoy nuestro relato domingo vamos a hablar de algo muy sencillo o más bien muy común se trata de estos pantalones que seguramente tú también tienes puestos conocemos los blue jeans por levi strauss que realmente los hizo famosos pero vámonos un poquito más hacia atrás no sé si conocías la verdadera historia de los blue jeans o de los denim o de los vaqueros vamos a hablar de ella y hoy en nuestra investigación tenemos unos datos muy curiosos e interesantes obviamente cuando estamos hablando de esta tela de mezclilla tendríamos que remontarnos no américa y no eeuu nos vamos para europa especialmente en dos puntos uno en genoa italia y el otro en nimes francia y ahí viene de ni de nimes bueno aquí comienza la historia de los jeans antes de irnos al siglo 18 conocemos más que todo como se comercializaron los jeans vamos antes al siglo 16 y resulta que los pescadores de genoa que además una ciudad muy pesquera donde hay tanto comercio pues necesitaban los pantalones que fueran fáciles de manejar ahí se le denomina jeans a esta tela que viene de genoa o gen yene o gen como se dice en español eran los jeans de genoa ellos utilizaban un tipo de tintura azul índigo que venía de la india ya llegaban todos los barcos especialmente los ingleses que se cargaban de estos pantalones y los llevaban a américa donde se hicieron muy pero muy populares ahora vámonos con la versión francesa de estos pantalones que eran más recios y que se utilizaban para la vela de los barcos y para los pantalones de los marineros bueno así se dio origen a los vaqueros que ya vendríamos a conocer con levi strauss pero antes en la ciudad francesa de nimes se les llamaban sarge de nimes pero como se decía que venía de nimes quedó denim como siempre terminamos acortando las palabras así conocemos los denim como los grandes vaqueros que salieron de francia y que también se comercializaron por el mundo lo que entendemos es que la tela como tal se desarrolló y se utilizó en la época del siglo 16 en el mediterráneo pero realmente se estandarizó en eeuu y no podemos negar que esto se lo debemos a una gran prenda de vestir que hizo levi strauss y jacob davis que patentaron finalmente la última idea pero antes de irnos a lo contemporáneo parimos un momento en una etapa de la historia donde venía la fiebre del oro y ahí si estamos hablando de 1800 la época en que strauss conoció estos pantalones y les empezó a dar forma era porque los mineros en la época de 1800 en la fiebre del oro tenían que poner estas piedrecitas preciosas pero no tenían pantalones suficientemente fuertes para que no se dañaran e hicieran huecos en los bolsillos de manera que ahí es donde viene la idea de esos broches que parecen de hierro que utilizamos muy comúnmente en los jeans aunque hay quienes dicen que los jeans son netamente para jóvenes creo que hoy en día lo utilizamos absolutamente todos y todas las generaciones de manera que esta es parte de la historia que encontramos de esa palabra jeans de dónde viene y realmente donde se fabricó independientemente de donde se encuentren los jeans y como estén puestos y en donde estén puestos lo que sí sabemos es que son realmente cómodos y con esto nos vamos a seguir disfrutando de un domingo con un relato interesante con algo novedoso y esperando volverte a ver muy pero muy pronto como siempre en nuestras redes de arroba marta pinzón y espero que estés pasando un feliz día tarde noche espero que nos sigas como siempre en estas redes con contenido de arroba marta pinzón y nos vemos pronto y Gracias por ver el video.